Yeah, FMC nigga, we're back, and we ain't going nowhere, gancha mosca where you at nigga Acaba de llegar el FMC, gente se pregunta por qué regresé Todos se juntaron para vencer, ahora la guerra tiene que ceder Júntase, únase todos, porque les voy a tirar de todos modos Júntase, únase todos, porque no nos van a tumbar, aunque hablen de nosotros Somos los creadores del estilo, en cada rincón de cuadras, cada acero y nuestro ruido Donde se encuentran los intrometidos, los que hablaron de nosotros sin sentido Ahora enséñame esa actitud, para mandarse tú a Tau No sé tú, pero mi crew, FMC Flowmakers Crew No sé tú, pero mi crew, FMC Flowmakers Crew No sé tú, pero mi crew, FMC Flowmakers Crew No sé tú, pero mi crew, FMC Flowmakers Crew Repartiendo doctrina como lo hacía Mahoma Crecen los musulmanes y también micro en tu zona Nadie en esto se clona, es un grupo inigualable Amor tira de miedo, ya no pienso ser amable MC sin olvidarles como el 11 de septiembre Pestejaré tu muerte cuando sea 2 de noviembre FMC por siempre y tú nunca me confundas Que cuando tiro versos mucha chica se masturba Controlo yo tu jungla y marco como graffiti Aguario yo tu rimas con un flow de Mississippi Tus tres son como Kitty comparados ya con esto Enemigos dan risa pero de eso soy discreto Para mí son disectos y los tengo yo en mi plato En el 5 gran talento y rimando con encanto Yo les provoco espantos como lo hacía la llorona Juanatos en la casa, este chico se impresiona Yo soy el que ocasiona el derrumbe de tu gente Espero el hip hop, ya mejores oponentes Guerreros siempre al frente y quitándote la fama Después de escuchar esto grita y diles que me amas No sé tú, pero mi crew FMC Flow Makers Crew No sé tú, pero mi crew FMC Flow Makers Crew No sé tú, pero mi crew FMC Flow Makers Crew No sé tú, pero mi crew FMC Flow Makers Crew Iniciando mi camino como todo un asesino Trayéndole este flow con un golpe repentino Agresivo con el lingo fino, mi vocabulario Que me busquen por la noche a su arriba del escenario Ellos saben quién es quién y todos me dan igual Fuerzas divididas y con mucha antigüedad Humo de mi boca Después de una ráfaga de fuego Después de esta paliza los haré morder el suelo El suelo Un rato se levantan estos tres MCs de nuevo Escaso escalofrezco un 1% de mi cerebro Rato sentimientos y mis daños soledades Guantes en mis manos no habrá huellas digitales Clases de mortales, raperos universales Subo de nivel y ustedes nada a mí me hacen Si algún día yo me muero sé que mis rimas renacen Les traigo a los creadores del flow, nigga Negro doble G y no habrá otros como yo, nigga No sé tú, pero mi crew FMC Flow Makers Crew No sé tú, pero mi crew FMC Flow Makers Crew No sé tú, pero mi crew FMC Flow Makers Crew No sé tú, pero mi crew FMC Flow Makers Crew Ya no para, no para FMC, cancha mosca Where you at, baby Representado al 100% Rata de dos Hola, hola, hola Yo, déjale marco, aguanta Contesta, bitch Estás llamando a la WG Records Deja tu mensaje después del tono Yo, nigga Yo, man Contesta Ey, motherfucker Yo Anyway Push, yo y Spud Ya acabamos la canción de cuatro elementos Vamos para allá Ok, roll up, motherfucker Ya acabamos la canción de cuatro elementos Ya acabamos la canción de cuatro elementos Vamos para allá O Bus Y Bus Seg